Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que no nos dejas Vas a hacerme a... Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que en ningún barco como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Desde el principio Me enamoraron Allá le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Música ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Con papel Y con furos Le van armado A las plebitas ¡Chao! No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ya le gustó Ya le gustó Ya me me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como bailar Como bailar Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que en ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y nos juro es la mano armado A las plebitas Chau No soy Un vato Que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Solo siento vista Como modelo No Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mi hija? Y por la WP, viejo Así nomás copa pedro, puro es la banda armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro y pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gustó, ya mi me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando Que estar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música ¿Qué te va, mi hija? Y fuera WP, viejo Así nomás copa pedro, puro es la banda armado A las plebitas Música No soy No soy un vato Que tiene varón Pero hablando del corazón Se cumplo Todo Me agarro Y pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Me acerco Me acerco Don't talk with me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming bull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to vampires Urr, urr, urr Immortality just fires Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a male I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Another witch doctor Incantation's haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My friends, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing Now, heart drops when I see her face Down I see no movement Hear no sound Head on her dress She's spoiled her gown Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space Change on me I'm sorry I'm sorry ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y no oscuro Es la van armado A las plebitas Chau No soy Un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Mi pegadito De su mano Mi compañía Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son sin toritas Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y no es la banda armado A las plebitas Chao ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!